Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar el modo de emparajamiento en RHA True Connect Pues bueno la verdad es muy pero que muy fácil, primero abrimos el estuche y sacamos ambos auriculares A ver y ahora presionamos en estos pequeños botones que están aquí Presionamos hasta que aparece aquí el color rojo y blanco perpadeando al mismo tiempo Y así se activa el modo de emparajamiento Y bueno si te gusta el video si esta producción ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego ¡Gracias!